Pues ya es oficial que Vitolo dejará al Atlético de Madrid y jugará en Las Palmas. Y me gustaría hablar un poco de este jugador que llegó por 36 millones de euros del Sevilla al Atlético de Madrid. Y yo creo que es de esos típicos jugadores que solo puedes rendir en un equipo como era el Sevilla. Ya que cuando dejó el equipo andaluz en el Atlético de Madrid no ha tenido ni un momento de éxito. Y es que después del primer año de que fichara por el Atlético de Madrid yo ya le perdí la pista totalmente. Y a vosotros que os ha parecido el paso de Vitolo por el Atlético de Madrid.